Báilalo, gozalo Juan David y José Miguel Hernández En el baile A mi me gustan tus manos, me gustan tu cuerpo Me gusta tu ropa, a mi me gusta tu cara Me gusta tu casa y me gusta tu ropa Ay a mi me gusta sentir como ceriza tu piel cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos Hacerte detalles que me salen del alma Hacerte coquillas cuando estas en la cama De gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mi Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo Dormir contigo, soñar contigo y me gusta Vamos a hablar sobre los medios de transporte como escenario en la ciudad de Valle del Parque Fueron motivaciones históricas, biológicas y antropológicas La que conllevaron que el hombre fabricara el coste de transporte que tenemos hoy en la actualidad Vamos a enfocarnos en los medios de transporte terrestres Así comparándolos con los medios de transporte caídos Tenemos que saber que los medios de transporte terrestres Fueron la gran evolución que tuvo el ser humano No sean las necesidades del hombre y la constante evolución en la sociedad Desde este punto de vista podemos observar que la ciudad de Valle del Parque Tiene un gran tráfico masivo a estas horas de la noche Donde la concentración de motos, carros y diferentes vehículos de carga Hace que la sociedad y el desarrollo del tráfico vehicular En esta zona de la ciudad sea un gran tráfico El transporte aéreo hace diferencia de los medios de transporte terrestres Ya que estos son utilizados más que todo por el hombre Para llevar distintas cargas a diferentes países Que se encuentran más alejadas de la ciudad o región donde se encuentran También para diferentes destinos turísticos Como es bien común en este momento y en la evolución de la sociedad Mientras que los transportes terrestres son utilizados para los diferentes desplazamientos A cortas distancias de los seres humanos Para transporte de personas de diferentes cargas que sean necesarios ¿Qué es el transporte terrestre? Bueno, los medios de transporte terrestres los podemos posicionar en automóviles, motocicletas, bicicletas y perrocarreles Los automóviles son vehículos que son autónomamente propulsados Es decir, tienen un motor propio, los motocicletas Son vehículos de dos ruedas con capacidad máxima para dos o tres personas Las motocicletas son impulsadas por un motor que está colocado en la parte trasera Y son una base de la bicicleta Es decir, a alguien se le ocurrió colocar un motor en la parte trasera de una bicicleta Para poder así, el transporte terrestre viene siendo ya la parte menos sofisticada de la evolución del hombre Pero también para un medio de transporte, aunque puede estar basada en las diferentes modificaciones En el sitio de la ciudad de Valladolid, específicamente en la glorieta de Los Gallos Podemos observar el tráfico vehicular que se presenta a esta hora sobre esta zona También podemos apreciar las diferentes problemáticas del tránsito que se presenta en la ciudad Una de las problemáticas más salientes aquí en la ciudad de Valladolid Es el exceso vehicular en ciertas horas pico y en ciertas zonas de la ciudad También el exceso de motos, el exceso de velocidad y la violación de ciertas señales de tránsito ¡Llegó la revolución! Para concluir nuestro tema sobre los diferentes medios de transporte en la ciudad de Valledupar Hemos condensado todos en el siguiente mentefacto conceptual Teniendo como subordinada los medios de transporte Como un concepto central el transporte terrestre Que viene siendo la P1.1 Como subordinada tenemos la P1.1 Que vienen siendo los hechos generados por la constante evolución del hombre Y la P1.2 que se generó todo el transporte general Tenemos también una excluyente que viene siendo la P.3 el transporte aéreo Y unas infraordinadas que vienen siendo una P4 automóviles P5 motocicletas y P6 las ciclas ¡Me gusta, me 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 gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, soñar contigo, dormir contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llévate a la disco y baila